Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Sergio Responde No sé qué número de Sergio Responde es, dejadme mirarlo un momentín Vale, es Sergio Responde 3, el último que hicimos es este Sergio Responde, que lo hice antes de verano Con las pegas que tenía de verano y muchas otras preguntas que tenéis Y como siempre, si no salió vuestra pregunta, a lo mejor es probable que esté repetida Así que vete a ver el primer Sergio Responde y luego el segundo, ¿vale? Para más o menos enteraros de muchas cosas Antes de empezar chicos, quiero deciros que... Uno, tenéis aquí las camisetas que como siempre están en la web de Notolias Tune La tenéis abajo en la primera línea de descripción Hoy se vienen preguntas y respuestas que hacía mucho que no hacíamos Vosotros tenéis muchas ganas Así que como siempre, he lanzado el cuestionario de preguntas en Instagram Y vosotros me habéis puesto vuestras preguntas, las cuales vamos a contestar ahora En primer lugar, de Javi dice ¿Qué opinas de las sustancias químicas, esteroides, etcétera? Un saludo máquina ¿Qué opinas de los chuzados, de las sustancias químicas? Este es un tema en el que nunca me meto ¿Por qué? Porque básicamente yo no gano nada tratando estos temas No gano nada metiéndome en polémica Primero, entonces quiero decir que lo de las sustancias químicas Es dependiendo de cada uno y dependiendo de las aspiraciones que tiene cada uno Evidentemente una persona que quiere aspirar a ser el mejor del mundo En bodybuilding en el Mr. Olimpia Es obvio que en parte de su carrera tenga que pasarse las sustancias químicas Esa es mi opinión Si en tus objetivos está llevar a un sitio en el cual no puedes llegar Si no es con sustancias químicas Lo puedo entender Pero si no, realmente No sé Comprad tu entrenamiento y comprad tu decisión Porque seguramente ya no tengas mucho por mejorar Vale, siguiente pregunta Una más personal que nunca me habéis hecho Que me la pregunta Paoli0459 Que me pregunta Me pregunta sobre la comida favorita Y sobre mi película favorita En cuanto a la comida favorita Lo he estado pensando Me gustan mucho varias comidas Pero si me tengo que ir con una Es que me encantan La comida mexicana Me encanta Toda mi gente de México Esos burritos Las fajitas Es que lo juro que me encanta Puedo comer Podría cenarlo todos los días Y en cuanto a la película favorita La verdad es que no tengo una película como tal favorita Pero sé que hay películas que me han llamado mucho la atención Por ejemplo Recientemente este año Vi Bohemian Rhapsody De Queen Y la verdad es que me encantó esa película La verdad Me transmitió una motivación Y unas ganas de querer Comerme el panorama De ser diferente De Que fue alucinante Vale, aquí Daski Nos hace una pregunta un poquito más Diferente, ¿no? Que nos dice ¿Cómo me encamino hacia lo que amaré de hacer Todo el resto de mi vida? Bien, chico Bien, Daski Si quieres hacer lo que amaras el resto de tu vida No lo vas a saber si no pruebas Es decir ¿Qué te recomiendo yo, tío? Te recomiendo que pruebes Que si te gusta Porque si quieres ser youtuber, por ejemplo Y es lo que tú piensas que vas a amar el resto de tu vida Tío Ábrete un canal Sube vídeos Y compruébalo por ti mismo ¿Qué os puedo decir a la gente que estéis Que no tenéis un camino claro que seguir y tal? Que probéis, chicos Empezad a hacer cosas Seguramente la gente que esté viendo este vídeo sea joven 18, 20, 25 años Aún tenéis años para probar Tenéis un 3, 4, 5, 6, 8 años Para probar Probad y fracasar Probad y fracasar Probad y fracasar Hasta que encontréis algo que os gusta Y os apasione Y en el momento que encontréis algo que os apasione Sujetadlo Y aguantadlo con vosotros Porque eso Seguramente Si te apasiona Le dedicarás más trabajo que tu competencia Y seguramente acabáis ganando dinero de él Así que bueno, chavales Vamos a ir hacia el gym Que tengo que entrenar Y me estoy muriendo de ganas Así que os contesto un par de preguntas desde allí Y luego volvemos Chicos Nos pregunta Yajir Sant ¿Qué días haces pierna y qué días haces lo demás? Vale, la planificación que tengo ahora mismo Tengo con ese pringado de ahí Grabado Y básicamente Como sabéis Entrenamos entre semana a las 7 de la mañana Y los fin de semana Un poco más tarde ¿Ok? Pero La planificación que tenemos ahora mismo es Torso-pierna Es decir Un día hacemos toda la parte de arriba Y otro día toda la parte de abajo Con A veces prefiero meter un día de descanso entre medio O a veces directamente Torso-pierna-torso Descanso-pierna-torso-pierna De esta manera hacéis tanto frecuencia 2 como frecuencia 3 Dependiendo de la semana Por eso chicos Los cascos que estoy usando Ya sabéis Los mejores para entrenar Los grow bits ¿Ok? Tenéis abajo en la descripción Tenéis el link Para meterse en la página web Con el código Beguería Gastos de envío gratuitos Envíos a todo el mundo Y súper baratos De verdad Hazte con los tuyos Con el código Beguería Vale chicos Nos pregunta Who is clue Que esta chica creo que ha salido En otras preguntas y respuestas Nos pregunta ¿Cómo consigues la automotivación diaria? Bien Esta es una pregunta que me hacéis muchos Porque siempre les creéis Que estoy súper motivado y tal A ver En primer lugar Yo no estoy motivado todos los días Eso para nada Tengo que yo buscarme mi propia motivación ¿Vale? ¿Y cómo lo hago yo? Básicamente Chicos No es poniéndonos ninguna canción motivacional Ningún vídeo motivacional Ni nada Simplemente recordando objetivos Tan fácil Chicos La mayoría de vosotros Que estéis mirando este vídeo O los tenéis muy mal Muy mal trabajados O no tenéis objetivos claros De dónde queréis estar Dentro de 5 o 10 años En el momento en que se hagáis Esos objetivos claros y definidos De cómo queréis que sea Vuestro estilo de vida Dentro de 5 o 10 años Por ejemplo Yo sé perfectamente Cómo quiero estar con 30 En diferentes áreas de mi vida Evidentemente no puedo controlar todo Porque hay cosas que no están en mi mano Pero sí que Tengo claro De dónde quiero estar Y yo sé que si no me muevo Hoy, a día de hoy Cuando me despierto Y me pongo a trabajar No voy a poder llegar hasta ese punto ¿Vale? O sea, por eso siempre hablo mucho De los objetivos y de todo Porque lo veo tan importante Tanto para crear tu propio estilo de vida De ahora Tanto para tomar decisiones Sobre cosas que haces ahora Y decir Vale, esto me va a llevar Hacia la vida que yo quiero tener Son todo un montón de cosas Que son ultra importantes Para automotivarte Y para saber siempre Hacia la dirección que vas Y siempre ir en la dirección correcta Hacia tus objetivos Hacia tus sueños Chicos Una de las preguntas Que más me habéis hecho En este preguntas y respuestas Obviamente me la esperaba Y es que de haber sacado Algún vídeo a la chica misteriosa Preguntáis quién es, ¿no? Y me preguntáis, por ejemplo ¿Dónde conocéis a tu novia? ¿La chica misteriosa es tu primera novia? ¿Tienes novia? Chicos De momento no os quiero decir nada ¿Vale? O sea, es que seáis un poco listos Os podéis dar cuenta un poco De cómo está la situación Pero bueno En un futuro Seguramente Según lo que te he pensado Subiré un vídeo con Con la chica misteriosa Aclararemos todo Diremos que somos Si somos novios Si somos a lo mejor amigos Así que suscríbete Si no quieres perderte eso Y relacionado con esto Nos pregunta CV Villarreal ¿Cómo le habla a una chica en el gym? Tío Fuera coñas Que si quieres hablar a una chica en el gimnasio No es tan complicado Como Te acercas Y le saludas Ya está No hay más Al final Nos matamos mucho la cabeza Con las chicas Y con cómo hablarles Y qué les digo Y qué no les digo Y fíjate qué mal voy a quedar Y tal Tío Si es una chica que te gusta en el gym Que te parece que es muy guapa Y tal Y a lo mejor no la vas a ver más Porque a lo mejor Es su último entrenamiento Es que no lo sabes Yo sinceramente Me acerco Veo qué ejercicio está haciendo Y le saludo Y le digo algo de relación Con el ejercicio Si es que tampoco hay más Si es que al final Es ser simpático Y entrar en una conversación Tanto las chicas Como los chicos No queremos ninguna Que de repente Nos empiecen a hablar O le empiezan a las chicas Con una frase Que las deje en boca abiertas Si simplemente quieren que seas tú Simpático Y ya está ¿Vale? Así que nada Mi recomendación es eso Sé tú mismo Háblale normal Y ya está Tú ya luego verás en su cara Y en sus reacciones Si ese sentimiento es mutuo O no es mutuo Vale También nos pregunta Martina Fernández Supongo FRNDZ Barra baja ¿A qué te quieres dedicar Al terminar la universidad? Ok Yo cuando me caigo en la universidad Estoy haciendo marketing Ya lo sabéis Quiero dedicarme a algo relacionado Con ese tema Es decir No os tengo claro Que se va a dedicarme 100% a eso Pero sí que tengo claro Que quiero intentar emprender ¿Por qué? Por lo que os digo siempre A lo largo de muchos vídeos Porque mi forma de ser Es muy relacionada Con la forma de ser De un emprendedor Porque no me gusta Tener superiores Me gustan Los meses que quiero trabajar Hasta reventarme 15 horas diarias Quiero hacerlo Y que mi sueldo Que se note eso ¿Vale? Y también al igual Que si me dan mucho Cuando trabajo mucho Quiero que me den poco Cuando trabajo poco Porque al final Todo depende de mí Eso es lo que yo quiero Esa libertad De que todo dependa de mí De mis actos No quiero que Por mucho esfuerzo que haga O por muy bien que me saca las cosas Siga estando con el mismo salario Siga estando con el mismo reconocimiento Y con el mismo nivel En cuanto a progresión profesional ¿Vale? Vale Chris Lison nos pregunta ¿Dormes con el peluche Que tienes en la cama? Os presento Al osito ¿Vale? Este peluche Estoy conmigo desde Que tengo yo un año Y os juro Que nunca sabía Que iba a pasarme esto Pero llevo durmiendo con él Desde entonces Y en principio Todo intención a cambiarme Yo cuando estoy durmiendo Me gusta abrazarlo Le acaricio Y me relajo más Y si eso me ayuda A conseguir el sueño Y a conseguir esa energía Y esas fuerzas Para poder seguir levantando peso Y poder seguir cumpliendo Mis objetivos Osito Bienvenido al equipo No sé que algunos Estéis flipando con esto Pero sí chicos La verdad es que Si vosotros tenéis un peluche Que no es implica La edad El hecho de seguir Trabando un peluche ¿No? Si os sigue gustando Y os sigue Exportando más De lo que quita O tener un peluche De la cama Pues seguid dormiendo Con él ¿Qué más da chicos? Vamos a dormir Buenas noches Vale chicos Ahora unas preguntas Un poco más Personales Y de cara A cómo os puedo aconsejar Nos pregunta por ejemplo Barra baja Enrxx Enrx ¿No crees que debes disfrutar Más el presente? Sé que dices Lo de que currar Por tu futuro Te llena Pero arrepe Arrepe wey No sé si es mexicano Me ha acabado de jugar Evidentemente chicos Claro que me gusta disfrutar del presente Y eso es algo que trabajo mucho A través de mis ejercicios De respiración Meditación Y todo esto Pero También os tengo que decir una cosa Al final solo se vive una vez Y a mí lo que me llena Es mi felicidad Al final todos luchamos por la felicidad Entonces La felicidad puede tener diferentes formas Yo creo Así que a mí la forma que más me llena Y me hace feliz Es la felicidad En modo de satisfacción En modo de orgullo En modo de De haber logrado algo O haber cumplido con algo Y al llegar al final del día Y decir Buah estoy reventado Porque no paro de hacer cosas Pero siempre voy hacia Hacia la vida que yo quiero Esa es mi felicidad Que más me llena Me llena mucho más eso A estar de risas con colegas Que no digo que no me guste ¿Vale? Que no digo que no me guste Porque a mí me gusta muchísimo eso Me encanta Pero También me gusta mucho eso Por eso nunca lo quito de mi vida Y por eso siempre estoy Haciendo un montón de cosas Porque esa felicidad Es lo que más me llena Y al final hay que hacer Cada uno en su vida Lo que más feliz le haga Y chicos Hasta aquí el Sergio responde de hoy Sé que ha sido un vídeo Más o menos cortito No sé cuánto habrá durado Pero vamos Eso He contestado las preguntas Más repetidas En la encuesta Que puse en Instagram Para que me preguntéis cosas Un placer como siempre Que estéis hasta el final del vídeo Chicos De cara al canal Este medio plazo Deciros que van a salir Nuevos productos de Notolia Student Así que estad muy atentos Estamos trabajando ya en ello También quiero sacar Más cosas para vosotros Más vídeos Más frecuencia semanal Ya sabéis que estamos manteniendo Tres vídeos a la semana Y quiero que esto siga Así que chicos Encantado de que estéis conmigo Un día más Bienvenidos a todos A todos los nuevos integrantes De la familia Notolia Student Así que Si no formas parte de la familia Notolia Student La familia que cumple Sus objetivos en Youtube Chicos Como siempre Encantado de que estéis Allá al otro lado de la pantalla Viéndome cada día Y nos vemos en el próximo vídeo O sea entonces Os vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Gracias!